Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos, pocos los que son No sé ni lo que somos, pero sobra la pasión Tú eres la que manda, siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando Dices, tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando estoy estresada, soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene, todo natural Parece que te hicieron pa' mí Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito, tú eres elite Todos quieren tirarte pero eso es Michael No te olvides de muévelo, a úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, acúsa no, por favor Tratando de entender que me rodeo ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam I know where I got love duty Pero siempre me mata headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor, ey Y si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato, baby, please No me preguntes por mi ex, no No, mismo que es a Voldemort Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusas no, por favor Tratando de entenderte me rodeo ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Que hay un flech Argentina en la casa Yeah, no beat No dime lo que es No beat No me lo entiendas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos, pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero ya no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi torpe Cuidado y muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Yo no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy No es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Nismo que es a Baltimore Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillos Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah No beat Dime lo que da No beat No me lo entiendas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como a Dyson Wright Se convirtió en mi favorito a snap Cuando estoy estresada Soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Solo es el booty y me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi cariño Muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa, no Por favor Tratando de entenderte Menos de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ya no voy a call of duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy Y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Ni moques a Voldemort Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No, por favor Tratando de entenderte Mero duro ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Que hay un flex Argentina en casa Yeah No beat Dime lo que da No beat No me entiendas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico De vez en cuando Me encanta ver la cara Que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero ya no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Ya sé lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo es natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi que olvidar Muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Menos de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ella no hueá, Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy Y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Mismo que es a Baltimore Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No, por favor Tratando de entenderte Mero duele ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Me pongo romántico Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero ella no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando estoy estresada Por favor Por favor Por favor Tratando de entenderte Que está ahí no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no, mismo que es A Voldemort Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo, abúsalo Tú tienes poder, así que usa Los baby excusas, no Por favor, tratando de entenderte Mera duele, ¿por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Qué hay, yo flex Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que ha No beat Dos mil ochentas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me fongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero ella no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Ya sé lo que quiere Solo es el booty y me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elito Todos quieren tirarte Pero eso es mi corpita Muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entender De merodeo ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy al Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como en la lebra de Valdor Ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Mismo que es a Voldemort Si confía baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillos Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No, por favor Tratando de entenderte Mera duele ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que da No beat No me entiendas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como a Dyson Wright Se convirtió en mi favorito a snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi teoría Muévelo A úsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby, excusa No, por favor Tratando de entenderte Menos de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam I know where I got love duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy Y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Dimo que es a Baltimore Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No, por favor Tratando de entenderte Menos de ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Que hay un flex Argentina en la casa Yeah No beat Dime lo que da No beat No beat No beat No beat No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como a Dyson Wright Se convirtió en mi favorito a snap Cuando estoy estresada Soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi cuerpo Míjale, muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero yo ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy No es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Y si fueras un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Mi moqués a Baltimore Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillos Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero yo ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Que hay un flex Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que ya No beat Sé que te pasa igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito a snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron Pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi teoría Muevelo A úsalo Te tiene poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a call of duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey, ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, 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 ni moques a Voldemort Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupa A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Se me gradué ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que da No beat No me entiendas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito Tú eres elito Todos quieren tirarte pero eso es mi teoría Y ya le muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa, no Por favor Tratando de entender que me rodeo ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy Y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Tu invoques a Voldemort Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusa, no Por favor Tratando de entenderte me rodeo ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah, no beat Sé que te pasa igual que yo Te han roto el corazón Amigos, pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito a snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Solo es seguro y me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No pagamos de hablar Desde que te conocí Como te deposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi corpida Muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de por qué Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Baby, no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey, ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Dimo que es a Voldemort Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusas no Por favor Tratando de entenderte Mera duro ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Que hay un flex Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que da No beat No me entiendas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este depósito Tú eres elite Todos quieren tirarte pero eso es mi corpita Muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Me dio Por favor Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito se hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy No es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme Te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Ni moques A Voldemort Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Me gradué ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flex Argentina en la casa Yeah No beat Dime lo que da No beat No me lo sientas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones Cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero ya no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho Y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este depósito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi cuerpo Y dale muévelo A úsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby Escúzalo Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Pfff Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme te comparto No Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No No Ni moques a Baltimore Ja Si confías baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillo Y dale muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby Escúzalo Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flag Argentina en el caso Yeah No beat Dime lo que ha No beat No beat No beat No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero ya no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho y hace lo que quiere Solo es seguro y me distraigo Sabe lo que tiene, todo natural Parece que te hicieron pa' mi No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es Michael Muevelo A úsalo Que tiene poder así que úsalo Baby, escúzalo Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshots Que rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como en la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Mismo que es a Baltimore Ja, ja Si confías baby todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No, por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah, yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así ¿Qué hay? Yo flex Argentina en mi casa Yeah No beat Dime lo que ha No beat No me sientas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me fumo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Que delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero ella no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho y hace lo que quiere Solo ese booty me distraigo No Sabe lo que tiene Todo es natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este depósito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es Michael Mija Muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshots Qué rica que está y no es intensa Medio crazy no es fácil entenderla Es como en la lebra de Valdor, ey Ni si fueras un meme te comparto No Tú no eres segundo plato Baby Please No me preguntes por mi ex No No Ni moques a Voldemort Si confías baby todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillo Y dale muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby excusa no Por favor Tratando de entenderte Me gradué ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flex Argentina en casa Yeah No beat Dime lo que ha No beat 2018 Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando estoy estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho Y hace lo que quiere Solo ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi cuerpo Muevelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby acusa no Por favor Tratando de entenderte Menos de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ella no juega Call of Duty Pero siempre me mata Headshots Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Ni moques A Baltimore Ja, ja, ja Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusas, no Por favor Tratando de entenderte Me gradué ¿Por qué? Yeah, yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Son of God Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flex Argentina en el caso Yeah, no beat Dime lo que ha No beat No me lo entiendas Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando Dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Michael Ella medio psycho Y hace lo que quiere Solo insegura y me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso a mí te olvidas Muévelo A úsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby Escusa no Por favor Tratando de entenderte Me agradezco ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No No Ni moques a Voldemort Ya Si confías Baby, todo es más sencillo Ya A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby, excusas No Por favor Tratando de entenderte Me agradezco ¿Por qué? Yeah Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, 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 pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Que hay un flag Argentina en los casos Yeah No beat Dime lo que ha No beat No me enciertas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero ya no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho y hace lo que quiere Pone ese booty me distraigo Sabe lo que tiene, todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito tú eres elite Todos quieren tirar de brazos Y te olviden Muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshots Qué rica que está y no es intensa Medio crazy no es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey, ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no, ni moques A Baltimore Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillos Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah, no beat Dime lo que ha No beat No me acercas Sé que te pasa igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Ay Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho Y hace lo que quiere Solo ese booty me distraigo Sabe lo que tiene Todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es Michael Mida de muévelo A úsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshots Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy No es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No No Ni moques a Voldemort Ja Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillos Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero due ¿Por qué? Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El purista es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El purista es así Que hay un flex Argentina en la casa Yeah No beat Me dime lo que da No beat No me entiendas Yeah No beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos Pero sobra la pasión Tú eres la que manda Siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El purista es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero ella no me manda snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar Desde que te conocí Como este reposito Tú eres elite Todos quieren tirarte Pero eso es mi calidad Muévelo A úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El purista es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ya no voy a Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está Y no es intensa Medio crazy No es fácil entenderla Es como la lebra de Valdor Ey Ni si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no Nimo que es a Baltimore Si confías, baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte Mero de ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El bonito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El bonito es así Que hay un flag Argentina en el caso Yeah No beat Pero dime lo que ha No beat No me entiendas